El proceso que CorpoICA abrió para cobrarle 700 millones de pesos a una de las científicas que becó para estudiar en el exterior fue anulado por la Corte Constitucional por contradecir las políticas de repatriación de cerebros. La Corte Constitucional le ordenó a CorpoICA que reinicie el proceso de evaluación con el que se le está cobrando 700 millones de pesos a la científica María del Pilar Donado por los subsidios que le dio para el sostenimiento durante unos estudios de doctorado en Estados Unidos. La Corte en contravía lo planteado por los jueces de instancia en primera y segunda, revoca esas decisiones y entra a estudiar a fondo el caso. Según la Corte Constitucional se le violó el debido proceso a la doctora Donado durante el cobro jurídico que se le realizó porque supuestamente no cumplió con el contrato académico que se firmó en 2002. La tutelante cumplió con las exigencias que le hizo la entidad. La entidad le aplicó una suerte de responsabilidad objetiva ya que no tuvo en cuenta la intención de cumplir de buena fe sus obligaciones. La entidad pasó por alto que es imposible culminar un programa de doctorado en Estados Unidos en tan solo tres años. Donado presentó ante la Fiscalía una denuncia porque CorpoICA realizó el cobro jurídico falsificando la firma de su madre que aparecía como fiadora del subsidio en el evento de que no se cumpliera con el contrato que establecía que debía regresar al país en tres años y medio. El apartamento de los padres de Pilar está embargado. Dos personas de 86 años enfermas y CorpoICA ni siquiera en eso tuvo piedad para analizar la situación. La Corte constató que María del Pilar Donado sí regresó al país dentro de los términos del contrato para seguir trabajando para CorpoICA, por lo que instó a revocar las decisiones judiciales en su contra para que se analice la condonación de la supuesta deuda dejando un precedente para los becarios colombianos en el exterior.